Vean amigos, qué belleza de cascadas hay en Xcaret, este parque con temática totalmente natural en Riviera Maya. Hay un puente en el que vamos a cruzar hacia el otro lado para ver qué encontramos, porque hay una concha acústica que está en la parte de allá, te voy a mostrar, porque Xcaret tiene muchas cosas con las cuales nos puede sorprender, pero mientras vamos a pasar esta cascadita de agua porque sí me va a mojar un poco. Vamos a cruzar. Vean, esta concha acústica, alguien habla aquí en el aro de en medio y exactamente allá en el otro extremo, después del puente, está otra concha acústica a donde se escucha exactamente lo que se está hablando aquí. Muy bien, pues ya estuve hablando en esa concha acústica con varios amigos que estaban de aquel lado. Amigos, porque aquí los estoy conociendo en Xcaret, ¿sale? Ya estuve hablando con ellos ahí. Ahorita vamos a cruzar hacia aquel extremo porque vamos a encontrar muchísimas, muchísimas aves, aves más. Vean, aquí hay unos pajaritos, vean, están comiendo. Vean, ahí están hablando unos en la concha acústica. Y obviamente de aquel lado se escucha también exactamente ahí. A ver, lo voy a enfocar. Ahí está. Unos están hablando en este extremo y se escucha al otro. Vamos a ver el nido, el nido, vean, aquí hay una guacamaya. Vean, qué hermosura, qué hermosa naturaleza. Hola, chiquita hermosa, hola, chiquita hermosa. Ay, qué coqueta, qué coqueta. Vean, amigos, esta ve... Quetzalcolibrí. Vean, amigos, aquí hay un nido, pero extremadamente grande. Ahorita nos vamos a tomar una fotita aquí. Son unos huevos, obviamente son de utilería, porque pues no, no creo que sean reales. Vean, extremadamente. Y estamos aquí en Xcaret, este parque que me encanta, que me encanta, ay, qué amo. Sí, 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 sí.